El martes se presentó al Congreso de la Unión el Paquete Económico 2021, algunos de los datos. El proyecto de presupuesto de egresos prevé un gasto neto de 6 billones 300 mil pesos prácticamente, con ingresos presupuestarios de 5 billones 500 mil pesos. En sus proyecciones esperan que el Producto Interno Bruto tenga una tasa de crecimiento del 4.6%, un precio del petróleo mexicano de 42.1 dólares por barril, inflación del 3%, tasa de interés del 4%, tipo de cambio, 22.1 pesos por dólar, para los megaproyectos del gobierno federal, se destinarán más de 100 mil millones de pesos, 45 mil 50 para la refinería de Dos Bocas, 36 mil 288 para el Tren Maya, 21 mil 315 millones de pesos para el aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía. Las dependencias con más presupuesto para el próximo año son la Secretaría de Educación, la de Bienestar, la de Salud, la Sedena y la Secretaría de Seguridad. Las que menos presupuesto tienen en el 2021 son la Secretaría de la Función Pública, Gobernación, Economía, Relaciones Exteriores y Cultura. El secretario...